¡Básquetbol! El chiste del juego es meter el balón en la canasta. A ver, ustedes, ¿alguien me puede decir cuánto vale una canasta? Me cae de bobo. ¿Yo? ¿Depende de con cuánta fuerza se hace el golpe? ¿De qué estás hablando, hijo? No lo sé. Monche, eres un teto. Gracias, pero prefiero lo de bobo. A ver, tú, cerebrito. Bueno, pues las canastas valen dos puntos cuando se encestan dentro del rango de la media luna. Fuera de ellas valen tres puntos y el tiro de castigo vale un punto. Sí, 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 es cierto. Bueno, aquí voy a enseñarles cómo se deben lanzar, ¿ok? Bien. Preparación, ¿ves? Aquí está. Así de esto, ¿ves? Ay, el básquet es más aburrido que limarle los juanetes a mi abuelita. ¿Le limas los juanetes a tu abuelita? Ay, claro que, que por supuesto... Ay, obvio no, Jenny. Solo me imagino que ha de ser igual de aburrido que este deporte. Ay, pero no venimos a ver este deporte. ¿Ah, no? Ay, pues entonces ya vámonos. Dani, focus. Venimos a ver al guapo de Ángel y escuchar lo que dicen este par de nefastas, acomplejadas e inadaptadas. Ay, yo también pensé lo mismo, pero creo que no está bien que nos digamos a nosotras mismas así. Dani, focus. Yo me refiero a estas. ¿Estás viendo a Ángel? Sí. ¡Uy! Ay, cállate, Adri. ¿Y quieres ser su novia? ¡Uy! No lo sé. ¿Qué? Es que sí me gusta y se me hace un super niño, pero... ¿Pero qué? ¿Es porque usa calzones de superhéroes? No me importa, es como un super niño que usa super calzones. Super niño. Debo dejar de hablar con Monche. ¿Usa calzones de superhéroe? Sí. No, no es por eso. ¿Entonces es porque duerme con un osito de peluche? ¿Duerme con un osito de peluche? No, no es eso. Entonces es porque escupe cuando habla. ¿Escupe cuando habla? Monche, ¿estás de que te tetos? Sí. Sobre todo cuando pronuncia muchas tes. Ay, no te malveajes, Adri. Simplemente no creo que ahorita sea el momento. Oye, ¿y sí usa calzones de superhéroes? Sí. ¿Quiero? Esto es lo que no quiero que hagas. Toma, Tredito. A ver si como os picas, juegas. ¿Cómo cree, profe? Si Beto para el básquet es superteto. ¡Guau! Se me había olvidado que Beto rima con teto. Beto con teto. Beto con teto. Tendría más sentido si Monche rimara con teto. Pero así es la vida de Irónica, ¿verdad? Tienes razón. Aunque Irónica rima con Supersónica. ¿Qué es Irónica? Ahí voy. Se lo dije, Beto. Eres más malo que tener diarrea en un examen final. ¿Te pegaron, Jenny? Me pegaron, Dani. ¡Guau! ¡Qué fuerte! ¿El pelotazo? No. Que no quiera ser novia de Ángel. A ver, campeón. Si tú puedes contestar. ¿Cuánto que la meto de tres puntos? ¿Cuánto que no? Un zape. Zape aceptado. ¿Qué pasó? Pasó que perdiste la apuesta. Pero no te preocupes. Ganaste algo. ¿Ah, sí? ¿Qué? Un zape. ¿Con qué quieres jugar rudo, eh? Pues vamos a ver quién es el más creativo del aceco para las bromas. ¿Ya estás bien, Jenny? Creo que sí, Dani. Monche, me tienes que ayudar a vengarme de Beto. ¿Y yo por qué? Beto no me echó nada. ¿Ah, no? ¿Te acuerdas esa vez que te pusiste tus tenis y estaban llenos de pasta de dientes? Sí. ¿Fue Beto? No. Fui yo. Pero Beto me dio la idea. Lo sabía. ¿O te acuerdas esa vez que te pusiste tu gorra y estaba llena de crema de maní? ¿Fue Beto? No. También fui yo. Pero Beto pudo haberla impedido. Qué malo es ese, Beto. ¿Entonces sí me ayudas? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Lo único que tienes que hacer es distraerlo para que yo le pueda echar ese lazante en su bebida. ¿Es un usted? No. O sea, ¿tú le echas eso en su bebida y luego yo lo distraigo? No, Monche. Lo distraes y mientras esté distraído, yo le echo esto en su bebida. Es muy sencillo. Ah, ok. Solo repítemelo una vez más y ya. Ay, odio estas vendas. Hacen que me vean muy poco cool. Ay, además duele horrible la cabeza. Creo que hasta veo doble. A ver, Jenny, ¿cuántos dedos ves? Dos, Dani. Ay, Jenny, sí estás grave. Todos sabemos que en cada mano tenemos cinco dedos. ¿Quieres que te lleve al doctor? No, Dani, estoy estúpida. Ningún peronazo va a afectar ni mi inteligencia, ni mi hermosa cara. Tengo un horrible headache. Jenny, ya estás diciendo tonterías. ¿Te sientes bien? Obvio no, Dani, pero no importa. Ahora lo que tenemos que hacer es esperar a que Ángel se ha bateado por Clara para consolarlo. Y es por eso que yo tengo dos perfiles en las redes sociales. ¿Cuál es? El derecho del izquierdo. ¿Qué es impresionante? ¿Lo de mis perfiles? No, que llevas hablando como diez minutos sin parar. ¿De qué hablabas, Beto? De las redes sociales. Ay, a mí eso de las redes me enreda. Es como que el cuello se me tensa. Tú debes detenerte en su cuello, déjame que lo truena. A ver, ¿pero sabes cómo haces dos? No, lo vi en una película. ¿De cuál película? La de Cú, su panza. ¡No! Agua, agua, agua. Toma agua para el susto. Sí. Hola, chiqui baby. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Pero ahora que te veo me siento mucho mejor. Ay, Laruta. Uy, siento que algo me cayó un poquito mal. Ay, creo que se me va a descoser el costal. A lo mejor te empachaste de tantas redes sociales. Toma agua, toma agua. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Espero que este boleto no sea el premiado. Ay, creo que fue una falsa alarma. Para hacer falsa alarma se escuchó muy real. Ay, ay, no, no. Creo que tengo que ir a hacer un depósito a los sanitarios. Ahorita vengo. Pobre Jenny. Pobre Beto. Por ahí que pasa la enfermería para que le chequen el pulso. Porque para mí, por el olor, se me hace que ya está muerto. Ahorita vengo. ¿Qué sonso eres? ¿Por qué le diste agua a mi hermana? ¿Y no viste que se estaba ahogando? Es curioso que cuando te estás ahogando, lo que necesitas es más agua. ¡Claro! El agua. Ahorita nos deshacemos de ella para que no la vuelva a regar. Otra curiosidad más. La regué en agua. O sea, como de agua. O sea, yo la regué. Ok, ahorita la tiro. Y también el bajo. Ay, pero que no es mi día, Barbie. Ay, el mío tampoco. ¿Ya están bien? Más o menos. Siento como si hubiera un carnaval en mi estómago. Y ahorita fue el momento de los juegos pirotécnicos. Y hasta acá se escuchaba el carnaval y ya empezaba a oler a pólvora quemada. Perdón, creo que yo también colaboré con la pirotécnica. Y hubo más juegos artificiales que en una clausura de los Juegos Olímpicos. Un momento. Está muy raro que estemos enfermos al mismo tiempo y de lo mismo. Tienes razón. Mientras me volteaba como calcetín allá adentro, recordé que todo sucedió después de tomar agua. ¿Tú también tomaste de mi vaso con agua? Sí, se me lo dio Monche. ¡Claro! Y cuando entraste al baño no había papel. No, en el baño de mujeres siempre hay papel. Perdón, eso último no tiene nada que ver. Pero por lo demás, creo tener una hipótesis bastante certera de lo que ocurrió. Tú tomaste de mi vaso, el vaso te lo dio Monche. Y Monche estaba con... ¡Ángel! ¡Ese ardido! No entiendo nada. Sí. Quiero decir que Ángel y Monche vertieron en el agua una dosis de cierta sustancia reactiva que acelera el proceso digestivo y los movimientos peristálticos del intestino, provocando abundantes evacuaciones sin contenidos. Beto, en español, por favor. ¿Qué Ángel y Monche nos pusieron un laxante? ¿Ah, sí? Pues esto no se queda así. Tenemos que vengarnos. Porque a Adri nadie la laxa. Tampoco a ver. Pero primero tengo que ir al baño. Yo también. ¡Aven, Adri! ¡Aven! ¡Aven!